¿Os gusta lo que veis? Al final lo hemos conseguido, o al menos estamos a punto de conseguirlo. Es cuestión de tiempo que lleguemos a la extinción. La situación es crítica. Hemos agotado a casi todos los recursos naturales. Hemos contaminado nuestro ecosistema y abocado a la mayor parte de especies, animales y vegetales a su extinción. La situación es crítica, sí, pero aún podemos hacer algo. Está en nuestras manos devolverle a la Tierra todo, o al menos una parte de todo lo que nos ha dado a cambio de nada. Os proponemos lo siguiente. Empezar de cero. Crearemos una nueva civilización a muchos kilómetros de aquí. Este proyecto será denominado de aquí en adelante, Colonia Alejandría. Necesitamos un grupo de valientes voluntarios que viajen hasta esta nueva localización con una importante misión. Estos voluntarios deberán realizar un estudio de la nueva localización y establecer la nueva civilización. Deberán establecer una nueva organización social, económica y productiva. A partir de una serie de recursos de los que dispondrán. Sois la única esperanza de la recuperación de nuestro planeta. Pronto recibiréis un dosier con el resto de la información e instrucciones. Nos vemos en la Colonia Alejandría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!